Hola mis amigos de Caribe Migración, en el día de hoy les voy a hablar sobre la visa de estudiante y creo que es muy importante hablar de la visa de estudiante ya que en muchas ocasiones se entiende que la visa lo único que permite es estudiar dentro de los Estados Unidos y ciertamente permite que una persona estudie en los Estados Unidos X carrera o X curso pero también se puede trabajar dentro de los Estados Unidos. Cuando una persona está estudiando en los Estados Unidos uno puede también trabajar en los Estados Unidos dependiendo del contexto. El primer contexto es la persona puede trabajar en campus se exige como un máximo de 20 horas pues para que el estudiante tenga tiempo para también estudiar y puede trabajar 20 horas a la semana generar un ingreso y en circunstancias muy específicas pueden incrementarse esas horas de trabajo pero en principio son 20 horas a la semana. Una persona luego de que culmina sus estudios y sus estudios son universitarios aclaro esto porque si estudia solamente inglés no va a poder aplicar este beneficio pero si los estudios son universitarios al terminar estos estudios universitarios la persona también puede hacer lo que se llama la OPT o la OPT y entonces recibir entrenamiento dentro de los Estados Unidos y poner en práctica lo que la persona ha estudiado. A través de este proceso la persona aplica un permiso de trabajo y entonces la persona puede estudiar pues por un año. En caso de que la persona tenga estudios que califiquen dentro de lo que se llama STEAM Extension esta OPT se puede extender hasta 24 meses lo cual es súper fascinante ya que puede estamos hablando de tres años de estudios y trabajo dentro de los Estados Unidos y lo más importante acá es que la persona durante este periodo de tiempo también podría hacer un emprendimiento de negocio y que este emprendimiento de negocio sea el que te facilite poder obtener el permiso de trabajo o la extensión de la OPT como les comento del OPT Extension. Por último y esto ha ocurrido luego pues de los estragos del COVID es que USCIS permite que las personas que estén dentro de los Estados Unidos puedan aplicar a un permiso de trabajo en caso de que tengan una situación económica difícil. ¿Cuál es una situación económica difícil? Pues que básicamente la persona pues haya perdido esa fuente de ingresos o de patrocinio que tenía al momento de haber aplicado a la visa estudiante hay un requisito de que la persona esté como estudiante bajo esta categoría de estudiante por al menos un año. Bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy recuerda siempre que soy tu abogada Jennifer Meléndez y te puedes contactar conmigo Migración Sin Fronteras 305 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!